Hace días que me vienen apareciendo videos sobre el Office Iron Makeup Básicamente un maquillaje que usarías para ir a la oficina Y obviamente lo tenía que hacer Para esta ocasión no usé base, solamente corrector Y me lo puse por toda la cara Como tendría que ser un maquillaje rápido, le irías a usar pocos productos Como siempre pasé a hacerme las cejas Sellé todo con polvo y como no, agregó un poquito más de rubor Por último un poco de iluminador y pasamos a los ojos Empezamos con una sombra blanca Por absolutamente todo el ojo Realmente es el maquillaje más fácil del mundo En la parte de atrás agregó un poco de gris y un mini delineado La idea es que esto también sea bastante sutil Aunque el negro de abajo lo hizo un poco dramático Agregó unas mini pestañas que no pueden faltar Para los labios me los delineé y me los pinté de marrón Y le agregó un poquito de gloss Algo se cerró el resultado final, la verdad que me encantó Pero no sé si iría a hacerme que ya haga una oficina